Voy a cantar un corrido de una fecha señalada A Pablo Reyes y a su hija ya lo estaban esperando Domingo 11 de diciembre Las doce un reloj marcaba Noche de la Virgencita en el año 2011 Fatal 11 de diciembre Así lo dice el corrido Bueno chequear señor Reyes Los sorprendieron a tiros Él iba muy distraído Escuchando sus canciones Cuando de pronto observó Que una troca se acercó ¿Quién se lo iba a imaginar? Que la muerte nos seguía Saludos a la familia Reyes Rosa De parte del compa Reyes Al momento de encerrarlo Una descarga sonó Fueron como diez balazos Que su troca recibió Sin lograr tocar a Pablo Pues la Virgen lo salvó Pues la Virgen lo salvó Pablo es persona sencilla Hombre de mucho valor Urlando a sus enemigos Se escapó de una traición Esto sucedió en Tlagiaco Del estado de Oaxaca Ya con esta me despido Aquí termina el corrido Gracias a Dios escapó Por ser un gallo jugado Hombre de mucho valor Mi amigo de los amigos Mi amigo de los amigos Mi amigo de los amigos Escapó de lavar